¡Suscríbete! 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 Aquí estamos para presentarles el Superdebate. Este es el programa diferente a todos en Radio Televisión. En Radio emitimos nuestro programa de lunes a viernes. Lunes a viernes en el horario de 12 del día 3 de la tarde. 12 del día 3 de la tarde. Pura candela. Tres horas de pura candela. El Superdebate. También en Televisión de los domingos a través de Teleantioquia. TV en grande a las 9.30 de la noche. Y todo el fútbol con Nacional y Medellín. Desde el Atanasio de Hidrardot en 910 en el AM. Anochecer con Dios. Su programa de federación lunes a viernes 9 a 10 de la noche también en el horario de 12 del día 3 de la tarde. Bueno, hoy vivimos el clásico de la montaña número 302. Volvió a ganar Nacional al Deportivo Independiente de Medellín. Otra goleada. Menos apabullante que la anterior. 5-2 fue la anterior pero la de hoy fue 4-1. 4 Nacional, 1 Deportivo Independiente de Medellín. De esto vamos a hablar desde luego en algunos momentos acá en el Superdebate. Y también pues hubo otro clásico montañero que fue entre Río Negro que empató 1-1 con el Envigado. Ya se había jugado hace días el partido también clásico donde quedaron 3-3 entre Río Negro y Envigado. Y Colombia jugó esta semana. Empató con Brasil. O en Brasil nos empató. Brasil nos empató porque íbamos ganando el partido 2-1 y nos empató Brasil. Así que viene un próximo partido que va a ser esta semana, día martes, en Tampa, Estados Unidos. Vamos a enfrentar a la selección de Rafael Dudamel, la selección de Venezuela. Así que vamos a estar hablando de todos estos temas. El clásico que hoy vibró, se volvió a llenar el estadio, la fiesta, el color, todo muy lindo. Bueno, y quiero invitarlos para que llamen y marquen nuestra línea 2-32-46-04-01-8000-51-5015. Porque hoy vamos a entregar, vea, ese balón de Rafa Gol, vamos a entregar el MUF. Allá debajo del balón tenemos un MUF que sostiene el balón. Ese MUF, vamos a regalar MUF de Rafa Gol para que la gente tenga ahí en su casa. El MUF de Rafa Gol y también tengo camiseta de la selección Colombia que juega el martes frente a Venezuela. Tengo la camiseta original de Colombia aquí, entre los que llamen y tengo esta camiseta de Atlético Nacional que vamos a estar sorteando. Que es, esa camiseta de Nacional es la de presentación. La de presentación, esta camiseta de presentación de Atlético Nacional, muy linda. La estaremos entregando entre las personas que llamen hoy, los balones, los MUF. Y tienen que marcar nuestra línea 2-32-46-04-01-8000-51-5015 y se llevan los premios. Hay que responder una pregunta, la pregunta es sencilla. Vamos a saludar a esta hora al hombre que está interactuando con los cigarros nautas. Y es Don Elkin Lavoe. Y Elkin Lavoe tiene una pregunta. Ojalá ustedes la puedan responder. Don Elkin, buenas noches. Bienvenido. Hola Don Rafagol, muy buenas noches. El saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa, internautas, televidentes. Este es el programa número uno de la televisión regional deportiva en nuestro país. La pregunta, pensando en grande con Rafagol. ¿Cuáles han sido los arqueros extranjeros que han sido campeones por última vez con Nacional y el conjunto deportivo independiente Medellín? Los dos ídolos. Uno volvió a casa. El otro dice que en un futuro volverá a casa también, hablando de arqueros extranjeros. El uno argentino y el otro paraguayo. Ahí está que más pistas quieren, señoras y señores. Y a propósito del clásico de la montaña, pues muy superior el equipo Atlético Nacional, sobre todo el primer tiempo. Yo diría que Nacional comenzó ganando el partido con la selección de jugadores, porque Cepelini fue titular, marcó diferencia, gran figurone de Pablo Cepelini en el equipo Atlético Nacional. Y porque Independiente Medellín utilizó unos jugadores no aptos para un partido de estos, como Erazo, que no venía jugando, Castrillón y demás, para el segundo. Cuando intentó mejorar un poco Medellín con los cambios, Nacional le bajó el acelerador. Me parece que Nacional le bajó porque donde siguiera con ese acelerador del primer tiempo, complicado el tema, más complicado de lo que está Independiente Medellín. Hace cuánto Medellín no tenía una campaña de estas cinco partidos consecutivos perdiendo. Bien por Nacional, felicitaciones al hincha de corazón, el que fue al estadio, el que se comportó bien. Hubo algunas escaramuzas antes del partido, pero igual, felicitaciones a la gente, pero Nacional muy bien, excelente en el término de resultados y de fútbol Medellín. La verdad, la deuda queda muy grande para esta gran afición que tiene el equipo rojo. Señoras y señores, este es el superdebate. Mister Villar me lo entrega para yo entregárselo a usted, hincha de corazón, ya que jugó la selección colombiana de fútbol. Aquí tengo este guante oficial de la selección colombiana de fútbol, que empató o le empató Brasil. Jugó muy bien Colombia, sobre todo en los ofensivos, en el tema del ataque. Este es el superdebate. Aquí hay alegría, señores. Muy bien, Labón. Entonces, vamos al debate, vamos a la polémica. El debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dancarton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancarton. La vida es un lujo. Es un hotel cinco estrellas, amabilidad y excelencia. Venga al Hotel Dancarton, Medellín. Y estamos con Global Sport, líder en mercadeo deportivo. Activación de marca, patrocinio, mega eventos, derechos de televisión. Publicidad en todas las vallas electrónicas de los partidos de fútbol, en todos los estadios del país. Llame en Medellín. ¿Usted quiere ver su publicidad en todos los estadios? En vallas electrónicas, llame. Llame en Medellín, 444-6529, 444-6529 en Medellín. Y estamos con Al Comprar en septiembre. Al Comprar llega con super ofertas, con minicuotas. Aprovecha, estamos llenos de descuentos a cuotas muy bajas en tecnología y electrodomésticos. ¡Bien, bien, bien! Bien, llévatelo todo y a crédito. Al Comprar. Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. En Covelo, corbatas. Camisas, accesorios y ropa. Estamos en el Centro Comercial Pionero, local 105. Covelo, en el Centro Comercial Pioneros por la estación San Antonio del Metro. Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Bueno, ahora sí, nos vamos al debate, nos vamos a la polémica. Ganó Atlético Nacional el clásico número 302 con autoridad, con goles, con todo. En la mesa de la polémica le damos la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Y además, dice él ser genéticamente verde. Hasta tiene un guante que va a regalar hoy. Luciano, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor director. Efectivamente, este guante de Mr. Villar para los hinchas de Atlético Nacional. Señor director, le voy a pedir un gran favor. A ver, cuéntame, señor González. Pero salúdeme a los que están presos. Buenas noches para todas y para todos. Especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Ahí va a renunciar, señor director. Va a renunciar, Luciano. Le voy a pedir un gran favor. ¿Qué quiere? Dele la palabra inicialmente al escuadrón rojo. Sí. Para evitar aquella carretica barata de hace 15 días. Estoy amordazado. Le amordazaron. Y no puedo decir nada de la ruta de Medellín porque estoy amordazado. ¿Quién dijo eso? Y ala, ¿por qué se ríe lo que yo estoy diciendo? En aras de que la hinchada del Medellín los quiere escuchar para que expliquen por qué nueve goles en dos clásicos. Yo le diría que me deja a mí de último en el uso de la palabra. Si se puede hacer ese favor. Bueno, señor González, pues claro que podemos. Lo que pasa es que de pronto, yo conozco su estrategia, señor González. No, 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 no. Y usted espera que hablen los demás para darles hasta con la trenca a la puerta. La semana pasada sacaron el cuento de que estaban amordazados y que en consecuencia no hablaban de lo que pasa en Medellín y que yo me estaba riendo lo que estaban diciendo. Entonces, dé la palabra al escuadrón. Antes de darle la palabra, le voy a decir, los equipos formaron así. Vamos con el local. Hoy el local fue Deportivo Independiente Medellín. Medellín formó de la siguiente manera. David González en el arco, Elvis Perlaza por la derecha, Murillo, primer saquero de área, Tegüe estuvo como segundo saquero y el Melo Macías estuvo lateral izquierdo. En el medio, el argentino Andrés Arregui, Didier Moreno y el señor Ricao. Arriba, el Brian, el Brian que comió dos goles, Erazo y Germán Ezequiel, el goleador. Vamos con Nacional. La nómina ganadora fue así, en el arco, cuadrado, gran figura cuadrada. El Ibelton marcó la derecha. El Brian Rovira estuvo como saquero de área con Daniel Bocanegra. Y Mafla, el pupilo de Luciano, marcó la zona izquierda. En el medio del campo, Valdomero Perlaza, Pablo Daniel Zeppelini, Harlan Barrera. Y arriba estuvo Gerson Candelo. Muy bien, Candelo, qué nivel ha levantado. El pirata Hernán Barcos que marcó gol. Y el enano, el enano Vladimir Hernández. Ahí está, con la nómina derrota nacional al Deportivo Independiente Medellín. Como usted dice que le demos la palabra, preciso. Don Gustavo Osorio, buenas noches, bienvenido al debate. Usted lo vi muy caliente, perdió el Medellín. Hoy tiene guante también para regalar. Pero hoy estaba viendo el partido Aldo Bobadilla, arquero paraguayo. Que va a ser el nuevo técnico del Medellín. No sabe Aldo Bobadilla dónde se metió. Y enseguida voy a explicar por qué, bueno, este guante de Mr. Villar también lo vamos a entregar a los hinchas de Independiente Medellín. Bueno, voy a rebobinar porque en el transcurso de la semana los señores hinchas de Independiente Medellín de la resistencia, de la reexistencia, ¿Qué pasa? fueron al entrenamiento, dizque a presionar los jugadores, afilarlos. Y apareció en escena Germán Ezequiel Cano. El que menos tendría que aparecer sería Germán Ezequiel Cano. Porque contra él no hay nada. Ese hombre corre 100 minutos y los partidos duran 100 minutos. Y si duraran 120, correría 120. Hoy él crea un penal, fabrica un penal sobre los 90. Así que ese hombre no tiene discusión, no tiene tacha, no tiene crítica. Por eso él era el menos indicado para hablarle a los hinchas. Porque ¿sabe qué dijo Germán Ezequiel Cano? Si nosotros nos comprometemos que esta semana la vamos a meter toda. Y yo, como ya olía la cosa, en mi página compartí, me robé el video, y puse lo siguiente, eso no es de hablar, eso es de demostrarlo en la cancha con goles y fútbol, que fue lo que no tuvo hoy Independiente de Medellín. Así que los señores le fallaron a la resistencia y le fallaron a la hinchada. Porque hoy vimos otra vez el equipo parado por momentos como estuvo en Bogotá. Y por eso Nacional nos pasó por encima. Porque hoy Medellín puso muy poquito en la cancha. Y fuera de eso el técnico encargado, Bob Marley, ah, perdón, se llama Lenny Maturana. Ese señor se equivocó de cabo a rabo porque puso dos hombres que no están para ser titulares. Brian Castrillón. Hombre, pobrecito Brian Castrillón. Tantas oportunidades que ha tenido y nada de nada. Hoy se comió dos goles. Y Erazo, sí que menos. Además el técnico, como no sabe de eso, lo pone en cualquier puesto, menos en el que se desempeña. Señor Lenny Maturana, por lo que hemos visto en el fútbol, él es un nueve, entonces retráselo. Que juegue de nueve y medio como hacía el señor Juan Fernando Caicedo. Y listo. Porque ese hombre por banda no da. Un hombre tan pesado por banda no va a dar. Porque por banda se necesita un hombre rápido, desequilibrante y no de esa contextura física de Erazo. Entonces se va a perder por ahí. Pero aclaro, Nacional fue más que Independiente Medellín. Claro, porque los muertos no quisieron jugar. Ese Ricardo que con ese nivel, pobrecito, no, 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 se puede ir. David González. Uy, uno le ve la cara a David González y como con fastidio. Si no quieres jugar en el Medellín también te puedo decir. Porque alguien jugará, alguien jugará. Porque los hombres pasan y las instituciones quedan. Y hay muchos, sigo la lista, y hay mucha gente que no merece tener esa camiseta gloriosa de Independiente Medellín. Bueno, señor Osorio, en la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a esta hora a don Augusto Veloz, el cirujano del comentario. Hola, un placer saludar. ¿Usted que se volvió hincha a la América? Ah, bueno, mire, Mister Villar, para América y a propósito va ganando de Cali y nos piden mucho el guante de la América y sintonía total en Cali y en el Valle del Cauca. Bueno, aquí también llamen los que quieran el guante de la América que va ganando el clásico. Saludos de Independiente Santa Fe. Bueno, noticias internacionales, no podemos dejar a un lado lo de la victoria de María Camila Osorio. Santa Fe, sobre millonarios. María Camila Osorio, acá es campeona mundial del US Open allá en Estados Unidos. Realmente lo que hizo Cabal, lo que hizo Farad y toda esa cuestión impresionante en tenis Colombia. Estamos preparando con la selección Colombia para los olímpicos, Rafa. Perdimos en Brasil amistosos esta semana 2 a 0 y acabamos de perder con Argentina 3-1 en Buenos Aires. Esa es la selección de Reyes. La selección de Reyes donde Reyes... Pero grave porque esa es la selección que vamos a tener en el Perú Olímpico en Colombia. Para mí, En enero. Bueno, ahora sí. Bueno, y Reyes, el defensa central, el nacional, cometió penalti y lo expulsaron y terminamos con 10 hombres. Y finalmente, el presidente, el presidente de Ecuador le acaba de decir al presidente de Colombia y al presidente de Perú que hagamos el Mundial de Fútbol del 2030. Entonces, van a pedir la solicitud para que no sea Argentina ni Uruguay ni Paraguay, sino que sea Colombia, Perú y Ecuador. Sobre el clásico... Sobre el clásico... Sobre el clásico... Yo quiero hacer una aclaración porque a usted le gusta mofarse y burlarse de los compañeros del señor González. Y como yo conozco los güeyes con Kearo, como decía un comentarista argentino, señor González, el señor Velosa siempre entra hablando de... Hace ocho días me llamaron la atención que por qué no entré con estas noticias que el público no sabe. O sea, cuántas personas sabían que Colombia hubiese sido goleado por Argentina. Del clásico, Rafa. Primer tiempo inmensamente superior a Atlético Nacional con cinco llegadas, tres goles. Mister efectividad Atlético Nacional. Medellín, cinco aproximaciones. Nada, nada, nada. La única que paga aproximación es la lotería. Segundo tiempo, es que aquí vamos al tema de aproximaciones. En el segundo tiempo hace cambios Medellín, cambia totalmente. Ahora, la gente de Nacional dice, desaceleramos. ¿Por qué motiva? Hablamos con Bocaregre, dice, desaceleramos de pronto porque íbamos ganando tres a cero, pero hubo un efecto sobre ello en la desaceleración. También los cambios de Medellín lo aproximaron. Diez llegadas del Medellín en el segundo tiempo. Diez. Ni un... Ah, un gol, un gol, un gol, un gol, no, diez. Un gol, un gol. Cuadrado, dos voladas en el primer tiempo, cuatro en el segundo tiempo para un total de seis voladas para ser uno de las figuras y me respeta la intervención para ser una de las figuras del clásico seis intervenciones de Cuba, mi estimado Rafa. Bueno, señor González, si esa risita es muy carroncita que saca toda hora, hermano, es muy macusita. Pero si se quiere mojar con esto. No, 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 no. Si usted quiere me da la palabra. No, 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 no. Usted dijo que... Usted dijo que... Usted no quiere entrar de nuevo día que no iba a hablar. Es más, cuando entró el charro vamos a estar bien primero los demás y después me da la palabra a mí. habla el cuadro. Pero como usted no quiere... No, respete porque usted solicitó eso. O si no, listo, si se quiere ir no es un problema. A ver, Juan Diego, Juan Diego Arroyave, buena noche, bienvenido, aplomado, aconductado. ¿Cómo vio usted hoy el superclásico Medellín? Y aplézco y buenas tardes. Muy buena noche, don Rafagón. Saludos para usted, para todos los televidentes. Muy bien, excelente, excelente clásico, buen partido como tal para los que disfrutamos del fútbol. Y me parece que él ha ganado en Fran Cali nuevamente nacional un clásico a un Medellín que parece que el problema es otro, ¿no? Y lo hemos venido diciendo cuando mencionamos hace ocho días que el problema de Medellín es otro. Por aquí brincaron feo. Me dijeron que no. Bueno, pero mire cómo son los resultados, mire cómo es el fútbol. Hoy mostró Atlético Nacional una faceta importantísima en el primer tiempo teniendo jugadores en un nivel altísimo en un Gerson Candelo que lo queremos ver en esas condiciones. El mismo Jarlán Barrera que sigue siendo la gran figura de Atlético Nacional. Un Pablo Daniel Cepelini que qué importante se ha convertido en Uruguayo en esa zona medular de Atlético Nacional. Vladimir Hernández ni hablar, el mismo Barcos que se presentó con un congol. En fin, aprovechando todos los errores del Medellín, aprovechando un Medellín que nos parece equivocó el planteamiento y en esa equivocación creo que fue donde Nacional aprovechó y dio cuenta del equipo Escarlata. Para la segunda parte pues sí, Nacional bajó mucho su nivel en el tema de manejar, de ser más presionante le entregó más la pelota al Medellín y creo que por ahí pues tuvo sus incursiones en el equipo Escarlata más no lastimó el arco del cuadro Atlético Nacional. Solamente un penal que pitó el árbitro del partido y consigue Germán Ezequiel Cano la única anotación del compromiso para Independiente Medellín. Ave María, la llegada de Bobadilla sí que le va a tocar un trabajo fuerte y quiero decir algo referente a la llegada de este técnico. Creo que para mi concepto se equivocó la gente del Medellín. Traer a este técnico que no tiene ningún palmarés en cuanto a resultados en su país donde ha dirigido y estuvimos hablando con colegas paraguayos y nos comentaron de que es un técnico que choca mucho con el jugador y ese choque es contraproducente para los equipos por eso no ha podido lograr nada. Dirigía un equipo como nacional de Paraguay que no tenía o no figura dentro del contexto del fútbol paraguayo y ya lo iban a echar y lo contrata Independiente Medellín. ¿De dónde será? ¿De dónde vendrá? Ahí está pues. Ahí está pues. No sé, pero creo que el señor Bobadilla como lo dije en la transmisión de radio bienvenido al infierno señor Bobadilla. Bueno, ya se dio cuenta el equipo que tiene y cuáles son las medidas que tiene a mí me parece que Medellín tiene la segunda mejor nómina de este país después de nacional pero los jugadores tienen actitud una vez les dije los contratan con aptitud con P porque salieron aptos los evaluaron los contrataron firmaron un contrato ganan muy buen dinero no precisamente el salario mínimo y los van a tener que echar a todos excepto Cano por falta de actitud señor Charrua Andrés Cuello Núñez bienvenido al debate de usted cómo vivió el clásico 302 Hola Rafa el saludo para todos mis compañeros y para la teleaudiencia Luciano yo no sé si fue penal voy a decir lo que pienso y no lo que quieras vos Clarito primero está hablando de que bienvenido al infierno Arroyave el mismo que dijo que no venía Osorio a Nacional así que está todo bien arrancamos bien el tema viene por el clásico hablemos del clásico vamos a hablar del clásico bueno primero felicitaciones a todos los de Nacional hinchas plantel y a Juan Carlos Osorio al profe a quien personalmente lo felicité por el gran triunfo porque dos clásicos nueve goles nueve goles en dos clásicos no es algo común así que felicitaciones primero a la gente de Nacional hablando de lo estrictamente deportivo si hubiese hecho dos goles Bedejín que tuvo la oportunidad de Brian Castrillón y que hubiese rematado Cano no lo hicieron no lo hicieron no lo hicieron y como en el fútbol lo que manda son los goles la contundencia de Nacional fue lo determinante porque los cuatro goles de Nacional fueron de buena ley y la verdad que podía haber sido por mucho más Bedejín en el segundo tiempo fue una lágrima y Nacional se dedicó a administrar a administrar y a marcar en bloque y a no permitir tanto la agresividad del equipo de Bedejín que tenía un desespero enorme de llegar al arco defendido por cuadrado que si llegó pero que no hizo goles y la historia marca que el partido terminó 4 a 1 el primer tiempo exuberante presentación del uruguayo Zeppelini el que en su momento en Uruguay dije que era del montón y lo sigo manteniendo porque en el fútbol uruguayo para ser crack tenés que jugar en Peñarole Nacional en la selección uruguaya y estar ahí en el tope y Pablo Daniel Zeppelini nunca estuvo ahí porque la oportunidad que tuvo en Peñarole fue poco y nada porque era suplente y cuando hizo las cosas bien que fue en Boston River un cuadro de mala muerte en Uruguay porque ustedes si no averigüen quién es Boston River un cuadro de empresarios que ni hinchas tiene su mejor momento lo dije fue en Bellavista en Uruguay cuando era juvenil y de ahí cuando se fue a Italia hablo con argumentos dije que era del montón porque era un jugador que estaba ahí no dije ni que era super crack ni que era de los peores y además dije en su momento también que era el mejor momento de Zeppelini para demostrar todo su fútbol y lo está haciendo y me criticaron cuando empecé a darle para adelante a Zeppelini ah volea para adelante Zeppelini porque es uruguayo no porque está demostrando el fútbol porque está bien y cuando el jugador está cómodo y cumple absolutamente todo el jugador deja todo en la cancha ¿cuántos partidos tuvo que estar si fuera jugador del Monzú no estaría haciendo lo que está haciendo porque no lo regalan lo que está haciendo él y la técnica que tiene no la regalan así que usted tiene que reconocer que se equivocó cuando lo descalificó señor Osorio usted no escucha usted no escucha que el recorrido no estás escuchando lo que estoy diciendo no estás escuchando lo que estoy diciendo desde un principio anuncié como sería la mano él nunca reconoce nada usted no conoce al Uniguayo nunca reconoce las equivocaciones yo no estoy reconociendo nada nunca hoy dijo hoy dijo sin caerse de la cara de vergüenza que David González no era responsable de ningún gol yo le salté y le dije en dos goles está comprometido David González a lo cual replicó y replicó y replicó y replicó la realidad de David González hoy se hizo por lo menos dos goles así de sencillo reconocer a los errores vos nunca reconoces los errores como sureños que sos los sureños no reconocen nunca los errores nunca sureños ni los argentinos ni los uruguayos no reconocen los errores eso está claro señor Osorio están a tirar la palabra está claro no no déjenme hablar está caliente está caliente por los cuatro goles que recibió espérame un momento espérame un momento espérame le ponemos orden a esto porque es pasino él no reconoce tarjeta amarilla para usted señor Osorio y la próxima ya mire mire en esto hay que ponerle orden esto no es así por eso Dios le dio a usted dos orejas para oír más y no le dio dos bocas para que hable no 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 eso es lo que usted tiene dos orejas para oír más y una boca para hablar menos y escuche lo que está diciendo él tiene un argumento que lo acaba de exponer ahora si no lo quiso entender es su problema ahora termine lo clásico si se tapa si se tapa los oídos es difícil es difícil yo voy a reconocer cuando tenga algún momento que decir bueno vos no reconoces nunca nada peor que yo todavía yo puedo estar a reconocer cuando el jugador hace las cosas mal o puedo reconocer que me equivoqué bueno ya terminó el escuadrón a ver hable González porque voy a ir a comerciales ya a ver voy a decir exactamente lo que dije el día del 5-2 este partido de hoy 4-1 categórico contundente no genera ninguna fiesta en Atlético Nacional porque Nacional es un equipo diseñado para cosas superiores a ganar un clásico pero como el muro a los lamentos está ahí esperando quejas y quejas y llegan de todas partes y pelean entre ellos es que ahí tuvieron el descaro de decir que con las aproximaciones Medellín debió haber mínimo empatado no me emponchen a mí que yo no dije eso nunca nunca jamás jamás es más las aproximaciones cuando el señor cuando el señor Lenín Maturán en la rueda de prensa empezó diciendo que si Brian Castrillona ah sí claro si la abuelita estuviera viva jamás en ningún momento Medellín fue un oponente como para crear la nacional cismas en sus líneas eso es soberbia jamás eso es soberbia así no no es soberbia es una realidad la gente vio el partido la gente vio el partido vio el partido vio el partido la gente es que que van a alegar con 4 a 1 hombre ¿cuál soberbia un 4 a 1? pero le han buscado que los goles que Castrillón cerró que Cano fue un gladiador que ese portento de Arredi se apoderó de la media cancha yo no lo he dicho yo yo hoy estoy es confrontando a los jugadores con los hinchas porque hoy llenaron el estadio para salir con lo que salieron los señores jugadores de Independiente de Berlín debían darles vergüenza y denunciar todos así es los pasos por encima le ratificó la superioridad y como andan tan alabristado el papá de Nacional es Tolima ah eso sí no tiene discusión eso sí no tiene discusión buscando venganza en casas ajenas no no prepárense el partido porque el Tolima pues espera la cuna rama eso sí hasta que la amarilla hombre Nacional está demostrando que tiene un hijito muy bien alimentadito bien gordito y que lo y que lo estamos cuidando Nacional Nacional está demostrando que si somos hijos del Tolima tenemos otro hijo aquí muy cerquita y cuidamos nuestra necia con ese mensaje no le van a ganar al Tolima con ese mensaje no le van a ganar al Tolima si usted si usted manda este mensaje desde acá y los jugadores se relajan pierden el Ibagué o se elimina Tolima si es el deso que vos tenés es el deso que vos tenés necesito para el domingo para el domingo la necesito vea tu equipo es incapaz de hacerle daño Nacional y necesito redominar eso que está diciendo porque el domingo el domingo de otras cosas podemos estar hablando con Tolima tu equipo es nuestro almerreir porque le hemos metido nueve goles en dos partidos de pegar del Tolima tenés vergüenza si quieras voy a la pausa y regreso permiso tenés vergüenza ya vuelve el super debate por Telia Antioquia TV en grande jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito no te dejes engañar apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados decreto 4643 de 2005 línea de atención 018941 160 Lotería de Medellín apueste legal Lotería de Medellín Creemos en Medellín nuestra ciudad para vivir donde todos somos uno juntos para compartir Creemos en Medellín en la cultura del sí si aportamos creemos los y yo juntos al fin Medellín la hacemos caminando juntos trabajando vos y yo juntos hacemos el camino todos con la misma voz Medellín cuenta con todos Medellín cuenta con vos Alcaldía de Medellín cuenta con vos Medellín a Medellín de Medellín lo mejor de las frutas y el sabor natural de nuestra leche se mezclan para darte todo el sabor del campo Yogur Colanta, ahora con nueva imagen en tus presentaciones favoritas, entero o slight. Antójate de todo lo bueno de nuestro campo. Colanta sabe más, sabe a campo. Consejos de educación financiera. Número 1. Cuide su dinero. Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa, una entidad sólida y reconocida. Cotrafa.com.co, y la superintendencia financiera de Colombia, adscrita a Cotacop. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Porque nos mueve el amor y la familia respetando la vida. Porque somos gente esforzada y emprendedora con esperanza. Porque enfrentamos la adversidad con optimismo, siendo solidarios. Porque nuestra voluntad es inquebrantable. Unidos en el respeto y la tolerancia. Ellos somos todos en paz. La Universidad de Sabaneta te ofrece programas universitarios con flexibilidad horaria para que seas profesional estudiando en modalidad diurna, nocturna y fin de semana. Unisabaneta te posibilita el ingreso, la permanencia y la graduación en programas de educación superior. Unisabaneta. Aquí hay una oportunidad. Matricúlate ya. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia TV en Grande. Estamos presentando el Superdebate a través de Teleantioquia TV en Grande. Este debate, lunes a viernes, 12 del día 3. Son 3 horas de pura candela. Mañana vamos a calificar uno a uno en el programa de radio la actuación de Nacional y la actuación de Medellín. Ya se ríe González a burlar porque en el Medellín, la vez pasada, nadie se salvó. Nadie. Acá no creo que fue el único que salvó. Al final del juego escogimos a la figura. El uruguayo Pablo Daniel Zeppelini. Le entregamos el trofeo como la figura de la cancha. Y también le entregamos la orden especial de Everfit Bifid para que se vista de pieza a cabeza. Así habló al final del juego con el Quilacto. El gran equipo deportivo de Rafagol tiene un estilo único, chévere y moderno como la marca Everfit Bifid. Que tiene emprendas para todos los estilos. El gran equipo de Rafagol Linares y Everfit Bifid le da y le entrega este bono de 400 mil pesos. Quiere cacao a don Pablo Zeppelini, el jugador más elegante del clásico de la montaña, la figura del partido. Usted puede utilizar estos 400 mil, señor, allá en Everfit Bifid. Carrera 65 con la 51 en Medellín. Felicitaciones, ya tiene para estrenar. Qué buen partido. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el premio. Segundo, bueno, la verdad que un clásico donde salto redondo, ¿no? Estuvimos un primer tiempo muy bueno. Fuimos muy eficaces. Hicimos muy, muy buena labor. Así que bueno, el segundo tiempo nos dedicamos a mantener la pelota, a mantener el resultado. Y bueno, termina un 4-1 siendo justo merecedores de ganar el partido. ¿Fue orden del cuerpo técnico en ese entretiempo no acelerar tanto para la segunda parte o cómo fue? Sí, sí, no, el técnico nos pidió que jugáramos serio, como es nacional, que es un equipo grande, con seriedad. No buscábamos hacer ni 7, ni 8 goles, buscar serio, tratar de mantener el resultado. Y bueno, termina con un 4-1 justo. Y bueno, ahora pensar en Teorima, que es un partido por Copa donde tenemos que dar vuelta la serie. Grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este trofeo como la figura de la cancha. Ve, estamos estrenando estilo, está bonito. ¿Dónde lo va a poner? Y le voy a poner en la cómoda de mi casa, ahí en la sala, muy bueno, agradecerle por el premio. Y bueno, seguir por este camino, lo importante es que en lo grupal se sigan logrando cosas. Y bueno, que el hinchas se ilusione que vamos a pelear los dos frentes, la Copa como la Liga. Usted se ganó esta hinchada. Y voy a decirle una frase muy paisa. Usted está mañado aquí en la ciudad de Medellín y con este pueblo que ya lo quiere. Sí, sí, la verdad que espectacular, excelente, como me trata la gente. No puedo pedir más, estoy en el club más grande de Colombia. Y bueno, es agradecerle a la gente. Uno se va a seguir entregando y brindando al 100% por esta hinchada y por esta camiseta. Había visto un clásico en paz. Digo en paz porque es en la tribuna rojos y verdes y no pasa nada. Sí, la verdad que la gente, la cultura acá en Colombia es muy importante. La verdad que muy bien. Hay una disciplina bárbara y eso es muy bueno. Siempre hay algún inadaptado, pero bueno, eso es en todos lados. Pero la verdad que la gente se comporta muy bien y da gusto. Y la verdad que le podemos entregar un espectáculo muy bueno para el hincha de Ardolá. Que Dios lo bendiga, señor. Vale, muchísimas gracias. Él es Pablo Cepelini, señoras y señores. Este es el Superdebate. Figura en la cancha de Berfit Bifi, del jugador más elegante, grados artísticos. ¿Listos para la foto? Dale, don Rafa Golinares. Bueno, Pablo Cepelini, gran partido, gol. Se marcó un golazo y también estuvo en los pases, gol. A ver, Luciano, ¿qué tiene que decir de la figura? Pues me parece muy justo que se premia a un hombre que es el socio de todos en este momento en Nacional. Es volante, defensa, es atacante, acompaña a Ardolá. Entonces me parece un premio muy bien ganado por este uruguayo descalificado en estos programas. Raro que salga a figura el señor Cepelini cuando fue descalificado antes de llegar por el señor Charrua. Lo descalificó. Yo no descalificé a nadie. Pablo... El grupo realmente no va a salvarnos ahora. Era un desastre el comienzo. Ya es otra cosa diferente, dos pases, goles y golas. Los jugadores son de sistemas y creo que él venía, pues no soy muy protagonista de no tener una muy buena, un buen cartel en el fútbol uruguayo. Pero llegó a Nacional, pasó la era de Autori y llega Juan Carlos Osorio, la ha potencializado. Y está haciendo una muy buena campaña con el equipo verde. Sabe muy bien Pablo Daniel Cepelini que utilizando el término que es del montón no lo descalifico porque él es uruguayo y sabe de qué hablo. Además, los babosos, no hay otro término, los babosos de Tenfield en Uruguay seguramente nunca le entregaron nada a Pablo. Felicitaciones Pablo, ves, aquí es diferente, aquí es totalmente diferente. En Uruguay no te dan valor, aquí sí. Pues les quiero recordar que como llevamos tres clásicos en línea ganados, en el primer clásico de esta línea que le ganamos, el gol fue de Pablo Daniel Cepelini. A mí me encanta porque vos ahora le das olas y olas, pero mataste a Candelo, mataste a Mafla, mataste a Cepelini, mataste a unos cuantos, ¿eh? Sí. Hay unos cuantos que están en el cementerio y ahora van reviviendo. Y sigo todavía exigiendo a Candelo que dé mucho más porque puede dar mucho más. Pero el jugó bien. Un partidazo, el jugó Candelo va a seguir mucho más. Hoy jugó bien todo el mundo, hoy jugó bien todo el mundo, pero puede dar mucho más, puede dar mucho más todavía. No, pero no diga, no diga eso, que Candelo debe dar mucho más porque usted antes del partido dijo, ¡Hombre, me vamos con diez, hombre, ese Candelo, ¿pa' qué? No, ese Máfla, ¿qué partido? ¿Así dijo antes del partido? En mi nacional ideal. ¡Ay, Máfla! Y de Cristian Máfla, ¡ay, pobreza! En mi nacional ideal no figuran ni Candelo ni Máfla. Y vos, Gustavo, no puedes hablar porque vos pediste el caute para la selección, dejate de recordar. En el momento en que el caute era figura, en el momento en que el caute era figura. Y que Cano, no solamente yo, increíblemente para su sorpresa, lo pidieron periodistas del país. Son las regiones del país. Sí, sí, claro, periodistas del país, tú y los saúlicos. Y que Cano tiene que ser el reemplazo de Falcao García en la selección. Bueno, nacionalizarlo para que le emplace a Falcao. Los hinchas de Nacional, los hinchas de Medellín opinaron sobre el clásico. Y así hablaron con Bonelkin. ¡Lamó! Termina el clásico de la montaña, el clásico de los compadres, de nosotros, de los antioqueños. ¡Qué marco espectacular! Tenemos la mejor hincha del mundo. Y vamos a saludar a ese hincha de corazón. Vuelve y le gana Nacional a Independiente Medellín. Esta vez 4-1. ¿Qué piensan los antioqueños? Opinión. Partido magnífico. Esperamos que la gente salga en paz, tranquilo. Esto es un partido más, como decían anteriormente, en un partido no ha sacado la vida. Somos antioqueños, somos hinchas de Nacional, hinchas de Medellín. Pero ante todo, somos miembros de una comunidad que merecemos vivir en paz. Me gusta ese mensaje. ¿Usted qué dice, Rojo? Hombre, como hincha del Medellín, hay que felicitar a Nacional, jugar un gran partido. ¿Qué más podemos decir? Tenemos que salir en paz, sin problemas y sin peleas. Como siempre, como los verdaderos hinchas de antes, con amor. Un abrazo entre ustedes y un aplauso, señores. Rafa Gol Radio y Televisión. Rafa Gol Radio y Televisión. Hoy a las 9 y media en Teleantioquia, mi canal. Y de lunes a viernes, en los 910, La Voz del Río Grande. En Facebook Live, RafaGol.live. En Facebook, Rafa Gol al aire. Esto es Antioquia del alma. ¿Qué pasó con su verdolaga? Ganamos los mejores. ¿Y usted qué dice? Sin palabras. Escarlata, ¿qué dice? Hombre, el que gana es el que goza. Nosotros pasamos un buen momento hoy. Antioquia es muy grande. Tenemos que sacar la gana, Antenacional nos superó, nos ganó. Medellín es un equipo grande también. Pero tenemos que superar muchas cosas. Felicitaciones, hermano, a ustedes y a su familia y amigos del Medellín. Qué bien, venga, venga, para que hable ella también. ¿Usted qué piensa? No hay equipo en el momento. Sin palabras. ¿Qué piensa del joven que está a su lado? El joven. Esto es fútbol en paz. ¿Cómo se llama ella? Diana. Diana Medellín. Apenas están conocidas. Y están abrazados. Sí, porque el fútbol en paz y el fútbol nunca termina. ¿Usted qué piensa del Berdolaga? No, qué bien está. ¿Y usted qué piensa de la poderosa? No, no, excelente, no hay problema de nada. Somos amigos, salimos en paz, jugamos mejor, ganamos, pero nada. Un abrazo entre ustedes y un aplauso. Para que el país vea lo que es mi tierra, lo que es Antioquia y los hinchas de corazón. Felicitaciones, Berdolaga. Muchas gracias, realmente se jugó un gran partido. Osorio, muchos le hemos tapado la balajeta a muchos que han criticado, Osorio. Sí. Sobre estas nóminas que mantiene. ¿Y usted qué dice? Uy, Omar Pérez, poderoso. Ah, no, 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 no. ¿Opinión? Que Medellín está muy mal y ese rica, usted no corre, hombre, no corre, no pelea una herencia. ¿Usted qué dice? Muy mal. Muy mal, Medellín. Un abrazo para ustedes que son antioqueños, esto es la tierra. Y voy a saludar a esta pareja, venga para acá. Señor, usted me va a dar la mano, se la devuelvo. Señora Bonita, ¿qué piensa del partido? Una belleza, Nacional está solo, hermano, es una berraquera. Otra goleada para Medellín. ¿Es tu señora? Sí. ¿Hace cuánto casados? 18 años. ¿Cuántos hijos? Dos. ¿Siempre fiel? Más o menos. ¿Cómo? Después de esta nota, ¿usted qué piensa del partido? No, súper chévere, igual Nacional tuvo suerte. Oiga, ¿y qué piensa lo que acaba de decir él? No. ¿En la casa hablan? Sí, ahorita arreglamos. Mire, mire, el hincha merece, señoras y señores, un equipo como usted, los hinchas del Medellín. ¿Qué pasó? No, no, pues cómo va a salirnos a la raya con el señor Lenny Maturana. Es un respeto y respeto a la hinchada de un man que no sabe fútbol, no es rojo. ¿Cómo salió un man a la raya así? ¿Quién va a jugar en la cancha con un man eso en la raya? A ver, ¿qué dice usted, Verdolaga? No, muy felices por ganar. Si había que hacer ahí un cuento distinto, pues en el Medellín había que organizar cositas. ¿Quién es tu esposo? ¿Qué dice el esposo poderoso? No, de verdad jugaron mejor, jugaron mucho mejor. Esa banda derecha nacional, el problema de Medellín siempre por la izquierda, nada que hacer. Don Gerson Candelo. Ah, no, 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 no. Venga, ¿qué pasó? No, 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 excelente. Felicitaciones a las dos hinchas, se portaron muy bien y vamos a vivir, vamos a ser campeones. Venga, voy a terminar con ustedes, señores. Mire, esto es lo bonito de Antioquia. Venga, don Jackie Posada, esto es lo bonito de la tierra. Señor, que Dios nos lo bendiga. Abacho, abacho, abacho. Aquí terminamos ustedes. Aplausos para ustedes. Mírenlos, véalos. Ahí están. ¡Aplausos! Felicitaciones a los hinchas del Nacional, ganaron su segundo clásico, los del Medellín. Bueno, vendrá el clásico 303. Conclusiones, señor González, del clásico. Pues, ¿qué conclusión se puede sacar? Inmensamente superior. Es que un 4 a 1 no admite dudas de quién fue el superior en la cancha, de quién fue el que mandó. Eso no admite dudas, pero bueno, por ahí le buscan. El gol de Castellón, que no le mencionó. Sigan llorando. 4 a 1, contundente, no emite ningún tipo de discusiones. Don Gustavo. Sí. ¿Qué voy a decir si Nacional fue superior? 4 a 1 fue el resultado. Ahora, que en el segundo tiempo Medellín tuvo la pelota, pero ¿para qué la tuvo? Si no tuvo la eficacia. Es que una cosa es tener la pelota y además los pases, muchos fueron divididos, entonces se desgasta uno demasiado. Y en el área contraria siempre las malas decisiones. El único que pelea hasta el final y fabricó un penal es Germán Ezequiel Cano. Por eso seguramente a él le pagan y a los demás les quedan debiendo porque no dan nada en la cancha. Ustedes, señores, que deben de estar molestos con Raúl Giraldo porque a algunos se les atrasa por ahí alguna quincena. Hermano, metanla todo en la cancha. A ver, don Augusto. Y lo que nos dejó en la charla, en la rueda de prensa de la Inmaturana, el técnico encargado del Medellín, los problemas internos que tiene Medellín, no los quiso decir puntos suspensivos y que van a hablarlos esta semana dentro del grupo. Vamos a ver qué va a pasar. Me parece que ha sido un clásico que deja para Nacional unos buenos dividendos. Los dos clásicos que se han disputado hasta ahora con un Nacional muy superior, donde lo que más le puede gustar a la hincha es el nivel de algunos jugadores que de pronto habían signos de interrogación y en este clásico han dado todo de sí. Charrón. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Acá cuando van contra Nacional, vos te enojas y pensás que está todo el mundo contra Nacional. No, no, no. Dejá de perseguirte, hermano. Dormí tranquilo, sé feliz. Es la verdad. Por eso me... Ganó Nacional. ¿Por qué no estás contento? Por eso me estoy riendo porque estoy contento. Ganó Nacional. Felicitaciones a todos los hechos de Nacional. Yo no sé el sarcasmo. La verdad, no lo entiendo, Luciano. No lo entiendo. Mira, un gol de Medellín cambiaba todo el decorado. No lo entiendo. Un gol de Medellín. Pero yo te digo una cosa. O sea, si Nacional aprieta siquiera el 10% de lo que hizo en el primer tiempo, no hubiera sido 4-1. ¿Qué dije? No hubiera sido 4-1. ¿Qué dije? Ese es el pequeño problema. ¿Eso fue lo que dije? ¿Eso fue lo que dije? Sí, sí, eso lo dijiste. ¿Claro? Claro. El primer tiempo a toda velocidad y el segundo tiempo administrando. Si no, eran más goles. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer la pausa. Ya regresamos con ustedes. Y llegó la hora del yogur con colanta. Y este es el nuevo sabor de yogur búfala colanta. Entre ricos sabores, maracuyá, fresa, mora y además rico en proteínas. Tienes que probarlo. Colanta sabe más, sabe a campo. Ahora el yogur colanta con nuevo diseño en sus empaques. Búscalo en tiendas y supermercados. Con más sabor, más fruta. Colanta sabe más, sabe a campo. Dales vida a las defensas de tus hijos. Dales el nuevo yogur vida de colanta. Dales uno diario. Yogur colanta sabe más, sabe a campo. Mister Villar, importadores directos de las mejores marcas del mundo. San Elite, campeones del mundo de la carambola. Y Pulca Steel. Simonis, el paño de los campeones. Bandas Clemat, velocidad y precisión. Longoni, hechos en Italia. El mejor taco del mundo. Aramid, calidad en bolas de billar. Info, 444-3311. Medellín. Y si han visto que aquí en el Superdebate todos lo ponemos en moda. Everfit Bifi. Por eso había que vestirnos con una marca que tuviera nuestro estilo. Estilo único, diferente y con personalidad. Y siempre esas prendas están marcando la diferencia. Porque la experiencia no se improvisa. Y tú, ¿qué esperas para vivir lo mejor del fútbol con DirecTV? Compra el mejor plan de DirecTV con el 30% de descuento. Vamos allá. Velo, ¿no? Aprovecha este superdescuento. Llama ya al numeral 332. DirecTV, la casa del fútbol. DirecTV. Sí. Ya. Ya vuelve el Superdebate. Tortelli, Antioquia. TV en grande. Número 2. Adquiera créditos responsablemente. En Cotrafa encontrará el apoyo que necesita. Cotrafa.com.com. Pilar Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Se acabaron las excusas. DirecTV llega con un superprecio desde tan solo $75,600 pesos. También viene con DirecTV Go gratis para que puedas disfrutar todos los deportes, series y películas desde donde quieras. ¿Lo vas a pensar? Llama ya al numeral 332. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Medellín. Cootransmede. Servicio de taxis las 24 horas. 265-6565. Su móvil seguro. 265-6565. Con las mejores garantías de seguridad y confianza. 265-6565. Cootransmede. Hotel Quimbaya en San Jerónimo. A solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Colchones EgoPlex. 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 Teléfono 2604021. EgoPlex. Brío Soluciones Inmobiliarias. 503-1578. El lugar donde quieres estar. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Sigue viendo el Superdebate. Por Teleantioquia. TV en grande. Proseguimos en el Superdebate. Y ya tenemos los resultados de la jornada de la tabla de posición. La próxima fecha. ¿Cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia? Los datos con el hombre del termómetro. Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches. Buenas noches. Rafael Villar. Respectamos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la fecha número 10 del Campeonato Colombiano. Buena presidencia de público en los estados del país. La principal en Medellín está tarde noche con 37.990 espectadores. La segunda en Cali con 25.730. La tercera en Bogotá donde asistieron 18.761 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera. Primero la ciudad de Medellín con 270.482. Segundo Bogotá, 127.801. Tercero Cali, 102.576. El equipo con más asistencia hasta el momento es nacional. 154.011 espectadores. Los resultados. Cucutá 2, Bucaramanga 0, Junior 1, Unión Magdalena 0, Río Negro Águilas 1, Envigado 1, Santa Fe 1, Millonarios 0, Paso 1, Once Caldas 0. Los otros resultados de la fecha número 10. Petrolera 1, Jaguare 0, Medellín 1, Nacional 4, Tolima 0, Huila 0, América 2, Deportivo Cali 1. Y mañana el partido entre Patriotas y la Equidad a las 7 de la noche. La tabla quedó así. Primero Petrolera 21, Segundo Nacional 20, Tercero América 20, Cuarto Cúcuta con 18, Quinto Cali con 17, Sexto Millonarios con 17, Séptimo Río Negro Águilas con 16, Octavo Pasto con 14, Noveno para Junior con 14, 10 para Patriotas con 13, La Castilla 11, el Campeonato Colombiano, Once Caldas con 13, puesto 12 para Envigado con 13, puesto 13 para Tolima con 12, 14 Bucaramanga con 10, 15 Medellín con 10, puesto 16 para Magdalena con 8, puesto 17 para Santa Fe con 8, El puesto 18 para Jaguare con 8, penúltimo Huila con 8, y el último es la Equidad con 5 puntos. Y la próxima fecha del Campeonato Colombiano, Bucaramanga de Envigado, Río Negro Águilas, Magdalena, Semilla, Tolima, Once Caldas será rival de Santa Fe, la Equidad de Envigado a Patriotas, Nacional de Envigado a Cúcuta será el próximo sábado a las 7 y 45 minutos de la noche. Bien, Javores contra América, Millonario de Envigado a Pasto, Envigado a Medellín, próximo domingo a las 5 y 45 minutos de la tarde, con señal cerrada de televisión para el país, Huila contra Junior y el partido Cali enfrentando al equipo Alianza Petrolera. Es todo, Rafa Gol, Linares. Bueno, y llegamos a la pregunta de Rafa Gol, pensando en grande, ¿cuál era el arquero, los últimos arqueros nacionales y medellín extranjeros que fueron campeones? Alexis Molina, subsecretario de Educación Educativa del municipio de Itagüí, tiene la respuesta. A ver, don Alexis, ¿cuál es la respuesta? Buenas noches. Hola, Rafa Gol, soy Alexis Molina Jaramillo, subsecretario de Calidad Educativa del municipio de Itagüí. Rafa Gol, la respuesta es la siguiente, Aldo Bobadilla por el Independiente Medellín y Franco Armani por Atlético Nacional. Arqueros históricos del verde y del rojo y al rojo ha llegado Aldo Bobadilla ya como técnico de Independiente Medellín, seguramente Armani volverá en un futuro nacional, le lo prometió. Esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol. A propósito de Educación, ¿cómo va la educación en el municipio de Itagüí? Rafa Gol, la educación en Itagüí va muy bien. Estamos apoyando, animando una propuesta educativa para 33 mil estudiantes de transición a grado 11 en programas como el bilingüismo, la investigación, el plan digital, todo el tema de inclusión con los venezolanos y en general una propuesta axiológica que nos permite hoy tener mejores personas y mejores ciudadanos en el municipio. A propósito de estudios, ¿usted cree que de los de Rafa Gol, pequeñito en otro, estudiando quién era el más placa? No, a todos ojos se nota que es Luciano González Sequea. Ahí se le ve. Sección Pensando en Grande con Rafa Gol. Bueno, muy bien, estamos en el Superdabate. Don Luciano González Sequea, un numerito del 1 al 233. Cuando yo junto el 4 y el 1, me da el 41. El 41 es el señor Oscar Hidalgo, en el barrio La Sierra, 8 personas vengan a más, 4 hombres, 4 mujeres. Ese 4 por todas partes. Bueno, a ver señor. Y cuando yo veo que el único que corre en el Medellín es el número 14 y es uno de los goleadores del mundo, no de la zona, del mundo. El 14. El 14 corresponde al señor Andrés Arenas. El señor Andrés Arenas vive en el barrio Fátima, en la ciudad de Medellín. Y allí otra vez lo persigue el 4, usted Luciano, 4 personas ven en el programa, 2 hombres, 2 mujeres. Estamos de acuerdo hoy. Vamos a sintonizar. Y alguien cumplió 62 años por esos días, 62. 62, bueno, el número 62 corresponde a la señora Erika Álvarez y vive en el municipio de La Estrella, 3 personas ven en el programa, 2 hombres, 1 mujer. Entendimos el mensaje de don Augusto. El número 100. ¿El qué? ¿El número qué? 100. El número 100 corresponde a Santiago Arboleda, en el barrio Belén de Medellín. ¿Y cómo persigue el 4 otra vez, Luciano? 4. Es que estamos sintonizados. No, hombre, estamos bien, ¿no? La fiesta del 4 es hoy. Qué coincidencia, a ver, a ver, ¿quién sigue? Pensé que usted iba a decir 14 por el 1 de Medellín y el 4 de Nacional, pero bueno, está. Dale. ¿El número qué? 98. El señor Robinson Ramírez vive en el barrio Manrique de Medellín y allí están viendo el programa 3 personas, 2 hombres, ¿Una mujer? En el Twitter. En el Twitter del 1 al 799. 599. 599. Respondió bien la pregunta de Pensando en Grande con Rafa Golgana. Andrea Alzate Osorio es la ganadora el día de hoy. Bueno, y vamos a cerrar con vitrinazos. Tengo vitrina, desde luego, para el banano del Nacional, hombre. Juan Fernando Ortiz. Juan Fernando Ortiz. Juan Fernando Ortiz, un abrazo para Juan Fernando, al doctor... Juan David Pérez. Juan David Pérez también, pero también saludamos a Jonathan Cifuentes Linares en Bogotá, que no se pierde el programa, al doctor Carlos Ríos, a Mariano Díaz de Vivar, hincha de ferrocarrilos este, el hombre de DirecTV para Carlos Duque, para Elizabeth Ramírez de DirecTV en Bogotá, Manuel José Molina, en el Dan Carrington, Medellín, un abrazo y lo mismo que para el indio de Urrao, el que va con la bandera en el estadio, que pidió vitrina para todo Urrao. A ver, señor Luciano. A Juan David Parra y Juanita, a Diego y Félix en el gimnasio, a Matías Quevedo, Hernán Quevedo y Sandra Correa. Luis Alberto Mendoza, Joana Mendoza, hinchas de Independiente Medellín, Diego Campiño, Hubera Costa, Chucho Toro, María Dávila, David López en Urabá, Mateo Osorio Incapié. A Saúl Restrepo y a Steven Restrepo, su hijo en Envigado, a John Bernardo Ochoa, a Gildardo Pérez, Talo Mejía, Jaime Herrera y a Ángel Arias. Para doña Rosiris Simanca, si don Arnold Machado, allá en Turbaco, Bolívar, ya no se pierde en el programa, hay pendientes de su hijo, Sergio Andrés Machado. Para don Hugo Carvajal en Conérico, Daniel López en Castilla, hincha de Medellín, está muy aburrido, dice. Para el Popular Fifi, hincha de Atlético Nacional y para don Germán López, también hincha de Independiente Medellín. Para John Sastoque y a todos los rojos discapacitados que nunca abandonan. Para Johnny Arbarón y John Jairo de Disco San Alejo, el Centro Comercial La Playa. Para Andrés Arboleda de Colanta en la 70 y todo su combo. Para Nacho Mejía, mi amigo periodista del mundo, está cumpliendo 64 años. Bendiciones, Juan Guillermo Sastoque, hincha del Medellín. Johan Palacio, su madre, Milena Correa, hincha de Nacional en Iquí, Alejandro Duque, las divas del fútbol en Bogotá, mi prima Vilma Londoño, está cumpliendo 65 años. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, si Dios lo permite, estaremos en YouTube de mañana para que vean la repetición. Feliz noche para todos, recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios le bendiga, permiso. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. ¿Está preparado para esto? No ponga en riesgo su patrimonio ni la seguridad de lo que más quiere. Proteja su hogar y negocio con un sistema de alarmas. Tome el control. Entérese de quien abre o cierra su hogar y negocio. Además de recibir alertas de intrusión, atraco, pánico, incendio o emergencia médica. Contrate hoy un sistema de alarmas con Metro Alarmas. Visite www.metroalarmas.com Atención online 24 horas. Con la ternura romántica de la música.